toda la verdad muy pronto en tan solo unos días te daremos detalles sobre el emotivo encuentro que hubo entre el vivo de juárez juan gabriel y uno de sus más grandes amores después de su supuesta muerte la historia completa pruebas y detalles realmente impactantes que te dejarán en shock la cita es el próximo jueves 24 de enero a las 12 del día hora de la ciudad de méxico en la transmisión en vivo del canal de youtube productora 69 una exclusiva más de jorge carvajal que te dejará en shock los esperamos